Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para ser juntos buenas y santas por esta señal amiga. Esta señal que nos permite llegar a su hogar de lunes a viernes entre las 20 y las 21 y compartir con ustedes las noticias de la iglesia local de la Argentina y el mundo, pero también hablamos desde este programa de los temas que nos ocupan y preocupan como habitantes de este planeta. Tenemos muchas ganas de empezar el programa del día de hoy porque hay mucho material, porque tenemos llamados telefónicos, tenemos correos electrónicos. A cada uno de aquellos que se comunica, gracias, simplemente porque alimenta este programa, con estos comentarios, con estas sugerencias, con estas opiniones. Aquellos que no coinciden o aquellos que disienten con alguna de las cosas que decimos o hacemos, también se lo agradecemos y lo tomamos como un caso para mejorar. Hoy justamente tenemos amigos que llamaron al 4-512-3807. Ayer hicimos el programa con el doctor Carlo Amatucci, un programa que tuvo momentos interesantes, momentos muy lindos, donde se ha hablado cuando viene el doctor Amatucci de la salud, que es un tema que le implica como médico, pero recordamos que también es un profesional de la educación y de la investigación. Cada día que tenemos en este programa, como los lunes con el padre Cotequijano, los días martes estamos con el amigo Ernesto Calero, los miércoles con el doctor Amatucci, los jueves como hoy debería estar acá nuestro querido padre Giorgi, que lo estamos esperando. Puede suceder en cualquier momento que aparezca, está con mucha ocupación, los días viernes con el padre Santaré, y bueno, con cada uno de ellos vamos generando los temas que tratamos en este programa. Y uno de esos temas es este, que usted participe, que se haga protagonista. Y nos llamó Susana Carbia. Susana Carbia se había comunicado con una angustia muy grande hace algunos días porque iba a ser sometida a una cirugía, que va a ser en el mismo día de hoy. Mientras estamos grabando este programa, Susana está siendo intervenida. Pero nos llamó para decirle, para decirnos que había logrado mucha tranquilidad. El día viernes, puntualmente, que había hablado al programa, el padre Adrián Santarelli le dedicó un pedacito del programa y sobre el final una bendición especial para que esta cirugía y sobre todo para que este espíritu que estaba muy caído se levante un poco. Y la verdad que la escuché muy animada. Posiblemente nos esté escuchando y mirando en el día de hoy. Bueno, lo mejor para ella, dice que está muy tranquila. 51 años tiene, una mujer muy joven, con muchas ganas de vivir. Y bueno, con esta preocupación, cuando la salud avanza o nos avanza de la manera que no queremos, a todos nos preocupa. Por eso hay que tener mucha energía, mucha fe. Y acá hay gente que se preocupa, Susana, por la salud suya. Y por eso estamos rezando. También hay dos casos, Adriana Matucci, nuestro director, se lo cuento, que son sugerencias de amigos, Ana María y Marta de Capital. Ana María es de Villa Crespo, le gusta muchísimo el programa, que está buena la información que ponemos del Papa, todo el material. Hoy vamos a tener también material del Papa, pero me hace un comentario sobre los subtítulos, la traducción que tiene en la parte inferior de la pantalla. Así que bueno, lo vamos a tratar de solucionar este reclamo, esta sugerencia que hacen los amigos, Ana María y Marta en este caso. Isabel Méndez, le pido que deje nuevamente su mensaje, no fue muy claro. También a Claudia, nos manda muchos saludos, nos agradece que estemos al aire todos los días. Gente que nos va descubriendo, gente, amigos nuevos que aparecen jornada tras jornada. Este programa que tiene como fuente de difusión, usted. Cada uno de ustedes le va contando al amigo, al vecino, que a las 20 comienza un programa en la Señal Santa María, en el canal 78 de Cablevisión, que también estamos en YouTube. Digo, tenemos muchas alternativas y esto se va difundiendo uno a otro y así nos vamos armando como una gran familia, cada vez más grande. Gracias de verdad. Por eso, muchas gracias a Claudia. Ana María es de Belgrano, nos pide por su salud. Elena nos pide por Iván, su hijo, con el que vive una situación muy, pero muy difícil. Es decir, Alicia, bueno, habla sobre Alicia Jamalian, una excelente amiga de este programa que nos alienta y mucho. Nos cuenta su impresión sobre este Papa Francisco, ¿no? Esta humildad que rebalsa y esta manera de llegar en cada uno de los comentarios. Repetimos, parece que fuéramos muy reiterativos, pero la verdad que todos los días Francisco nos sorprende con alguna frase. Ella quedó impresionada con lo de la isla de la Pedusa, ¿no? Cómo ha llegado a todos estos hombres que escapan de un continente por la esclavitud, por la persecución, por el asesinato de aquellos que quieren el poder, por la locura y la barbarie que todavía existe lamentablemente en algunos lugares del mundo. Y llegan a Italia, de África, en barcos, en barcazas, en lo que sea, pero escapan por el mar para llegar a Italia. Y muchos de esos, de esos hombres y mujeres, mueren en ese trayecto. Y esto es lo que el Papa condenaba, ¿no? Una indiferencia que existe, que se ha globalizado, una indiferencia globalizada, creo que era la expresión correcta, que marca Francisco, de todos nosotros, hacia los temas sensibles, ¿no? Personas que están muriendo porque tienen que escaparse y porque tienen que ingresar de manera ilegal a otro lugar del mundo para poder salvar sus vidas. Bueno, esa indiferencia es la que el Papa nos llama para que modifiquemos y pongamos mucha atención. También le mando un cariño muy, pero muy especial a Leti. Leti es una compañera de trabajo, ¿no? Nos cruzamos todos los días, este es el Colegio Marín de San Isidro, de donde hacemos este programa, me la cruzo todos los días en el patio. Y es una mujer muy crítica del programa. Entonces me dice, Roque estuvo bien con esto, mal con aquello, no lo maquillaron, no maquillaron, está mal peinado. Una gran crítica de mí, pero yo lo tomo con mucho cariño. Así que a Leti, que nos sigue todos los días, que nos mire, que nos mira, le mando un beso muy, pero muy grande. Vamos a entrar en las noticias del día de hoy. Tenemos para hablar del Papa Francisco, bueno, que hay una jornada mundial de la juventud que se viene, que es inminente. Estamos a muy pocos días de que Río de Janeiro se convierta en la cuna de la juventud católica, ¿no? Jóvenes de todo el mundo, de todos los continentes, se acercarán a este lugar del planeta, este lindo lugar del planeta, a esta nación hermana que tiene ganas de recibir a los jóvenes. En un encuentro mundial, en esta jornada mundial, que usted se pregunta, ¿qué es una jornada? Bueno, la jornada sería algo así como un gran retiro, ¿no? Donde miles y miles, en el caso de Roma 2000, que lo pude vivir, dos millones de jóvenes, convocado por Juan Pablo II, el creador, ¿no? El ideólogo de estas jornadas mundiales. Digo, nos reunía, o los reunía a los jóvenes, nosotros como adultos acompañábamos, y era una experiencia maravillosa, impresionante. Bueno, esto se repite ahora, se repitió en muchos años, y llega el momento de Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro tendrá la posibilidad del Papa Francisco de regresar al continente americano. Recordemos que se había ido para el concilio para ver qué sucedía, con quién iba a ser el pontífice, y bueno, se tuvo el cónclave, y quedó en aquel lugar y nunca más pudo volver a su tierra, ¿no? Es algo que añora y mucho. Yo le cuento que hay intensos siete días del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. La oficina de prensa, dice el cable de la Santa Sede, dio a conocer ese programa oficial del Papa Francisco para esta Jornada Mundial, que detalla los siete días que va a permanecer con los jóvenes de todo el mundo en la ciudad carioca. El Papa saldrá de Roma en la mañana del lunes 22 de junio y llegará a Río de Janeiro a las 16 horas local. La ceremonia de bienvenida tendrá lugar una hora más tarde en los jardines del Palacio Guanabara de Río de Janeiro, donde será recibido por la Presidenta Dilma Rousseff. Toda una historia interesante, ¿no? 50.000 jóvenes argentinos estarán en Río de Janeiro, por lo menos 50.000 jóvenes son los que están registrados hasta este momento. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué será de estos días? ¿Cómo se vivirá? ¿Estará visitando una favela? ¿Estará en contacto con los jóvenes? Usted sabe que tiene esta virtud maravillosa. Sobre la visita del Papa a la JMJ, uno le quiere contar y mostrar los escenarios para los encuentros con el Papa, lo que se está preparando para recibir al sumo pontífice. Mire. Cientos de personas trabajan para que todo esté listo cuando Francisco llegue a Brasil el 22 de julio. Uno de los asuntos pendientes es la instalación de los escenarios de los dos grandes encuentros con el Papa. Han diseñado unas estructuras que permitirán que todos vean al Papa Francisco, aunque estén lejos. Pero además le han dado un toque artístico. Abel Gómez ha diseñado el escenario de Copacabana, que evoca el perfil montañoso de Río de Janeiro. El escenario del llamado Campus Fidei, donde tendrá lugar la vigilia y la misa de clausura de las jornadas, es imponente. Se ha inspirado en las antiguas catedrales góticas. Sus dos torres son como dos manos que rezan. La Cruz Dorada está en el centro y mide más de 30 metros de altura. Los organizadores esperan que los proyectos sean realidad lo antes posible para recibir a los cientos de miles de peregrinos que ya están viajando a Río. Cuando hablamos del Papa Francisco desde Buenas y Santas, lo hacemos generalmente desde estos testimonios, desde estas frases, esto que cautiva, que ha enamorado, que ha sorprendido, que ha maravillado a todo el mundo, absolutamente a todos, los que están de un lado y del otro, a los que creen y a los que no creen, ¿no? Este fenómeno llamado Bergoglio, llamado hoy Francisco, el Papa Francisco. Nosotros tenemos la expresión de un cardenal amigo, se llama, es así el nombre, amigo, este es el nombre del cardenal, que va a hablar justamente de cómo funciona. Francisco ha tenido, ha tendido, perdón, un gran puente entre el Papa y su pueblo. Esta es la frase con la que presentamos la siguiente nota. Desde que fue elegido, el Papa Francisco ha demostrado que quiere estar cerca de la gente en sus gestos, pero también en sus homilías y en sus discursos. Estos tres libros presentados en Roma reúnen todos sus discursos. En el Magisterio de Bergoglio hay varios temas recurrentes, aunque una palabra puede resumir su estilo. Se puede resumir en una palabra, Póntifes, es el que tiende puentes. Y el Santo Padre, en estos dos primeros meses, sobre todo ha tendido un gran puente, entre el Papa y el pueblo, entre la misericordia de Dios y las debilidades de los hombres, entre el distanciamiento que da el relativismo y la identidad de la persona auténticamente seguidora de Jesucristo. Algunos consideran al Papa Francisco un revolucionario de la Iglesia Católica. Para el Cardenal Carlos Amigo, su figura continúa en la misma línea que trazaron sus antecesores. La Iglesia permanece siempre ella misma. Lo que ocurre, como en toda la realidad del mundo, que el Sol, en cada hora del día, pues da luz por un ángulo distinto. Y ahora, después de este maravilloso pontificado de Benedicto XVI, el hombre de los gestos sencillos, quizá un poco escondidos, pero llenos de luz, pues ahora este Papa, que tiene unos gestos que manifiestan por encima de todo el deseo de ser fiel a Jesucristo, humilde, pobre, pero responsable del timón de la barca de la Iglesia. El Papa Francisco marca su estilo también en las audiencias privadas. Cuando se reúne con diplomáticos o líderes políticos mundiales, suele bromear con ellos y descensa el ambiente de la cita oficial. De manera un tanto egoísta, diría, cuando yo le saludé personalmente, cuando él saludó al cuerpo diplomático y tuve ocasión de inclinarme ante él y de saludarle esa mirada, las palabras que él me dijo, realmente para mí fueron muy emotivas y también para los que me acompañaban en aquel acto. Los discursos del Papa y sus homilías se traducen a diario, a varios idiomas, para hacerlos llegar a más gente. Esta colección es la primera que recoge las palabras del Papa Francisco en español, su lengua materna. Y este Papa Francisco tiene una agenda realmente para nada envidiable. Uno se pregunta cómo hace para cumplir con todas las reuniones, con todo el protocolo que está establecido en una agenda que arranca muy tempranito. Recordemos que él comienza en Santa Marta todos los días celebrando la Santa Misa, con su homilía, donde aproximadamente 60 personas, la mayoría de ellas son invitadas especiales, como personas que viven en el estado del Vaticano, y pueden compartir desde el arranque del día. Arranca muy tempranito entonces, algunos hablan que se levanta promedio 6 de la mañana, y va hasta muy altas horas de la tarde-noche. Claro, el protocolo obliga a recibir, entre otras cosas, autoridades, presidentes de diferentes naciones. Esto sucedió cuando recibía al responsable de Trinidad y Tobago, en un encuentro cordial, distendido, con este clima y este espíritu con el que Francisco recibe absolutamente a todos, hasta se habla de haber tocado los tambores de esta nación, que son todo un símbolo, miren. El sábado por la mañana, el Papa Francisco se reunió con el nuevo presidente de Trinidad y Tobago, Anthony Thomas Aquinas Carmona, que llegó acompañado por su esposa y sus hijos. La atmósfera fue relajada y cordial desde el principio, y quizá el momento más divertido, fue cuando el presidente entregó sus regalos al Papa. También le entregó uno de los instrumentos musicales tradicionales de Trinidad y Tobago, que por lo visto, también endulzó la mañana al Papa. Durante la reunión a puerta cerrada intercambiaron impresiones sobre el papel de la Iglesia Católica en Trinidad y Tobago, especialmente en campos como la educación, la asistencia sanitaria y la ayuda a los pobres. También ambos subrayaron el papel fundamental de la familia en la sociedad. Si le parecen buenas y santas, vamos a recorrer un poco las calles del Vaticano, porque hubo una marcha, hubo un encuentro donde se recordó a los primeros protomártires de la Iglesia. Son aquellos que en los comienzos de la fe eran rechazados por los romanos, eran asesinados. Estos son conocidos como los protomártires. Uno dice hombres que murieron en los primeros siglos, cuando el Imperio Romano prohibía profesar puntualmente la religión cristiana. Se vivió por las calles del Vaticano el recuerdo a estos primeros hombres y mujeres. El Vaticano recordó a los primeros mártires de la Iglesia, los llamados protomártires. Murieron en los primeros siglos cuando el Imperio Romano prohibía profesar la religión cristiana. Algunos de los santos más conocidos murieron mártires en lugares que hoy son muy importantes de la ciudad eterna. Es el caso de San Pedro. Los protomártires romanos son los primerísimos mártires de la Iglesia católica. Aquí estamos en el antiguo Jardín de Nerón, donde San Pedro fue crucificado boca abajo por propia voluntad. También se rinde homenaje a otros mártires que fueron asesinados por los leones en el Coliseo, por ejemplo, o en otros lugares. La fiesta de los protomártires romanos comenzó con una misa del cardenal Gianfranco Ravassi. Contó con el coro de la diócesis de Roma y representantes de muchas órdenes y cofradías. Otro momento importante fue la procesión que atravesó los jardines y las calles de la ciudad del Vaticano, acompañada por su banda oficial. Es muy emocionante que cada año nuestra banda siga la celebración y pase por la residencia del Papa. Este año pasamos delante de Santa Marta. Nos hicimos notar con los tres famosos redobles pontificios, que es tradicional tocar cuando se está delante del Papa. La procesión recorrió los alrededores de la Basílica de San Pedro, llegó a los jardines del Vaticano y se detuvo en la iglesia teutónica, justo detrás de la residencia actual del Papa. En estos días hemos estado hablando con el doctor Amatucci puntualmente en el día miércoles sobre este hombre, Álvaro del Portillo. La historia de un milagro que permitirá su próxima beatificación. Porque el Papa Francisco ha probado el milagro atribuido a este hombre. Un hombre que ha sido uno de los más cercanos de San José María Escrivá de Balaguer. Y hay un milagro que tiene una historia sorprendente. Una historia que nace allá por 2003 en Chile, cuando una pequeña, un bebé, una criatura recién nacida, estaba dada muerta, clínicamente dado por muerto. Esto es lo que transforma esta situación en un milagro, lo toma el Papa Francisco y la historia es esta. Ya la contamos. El Papa Francisco ha aprobado un milagro atribuido a la intercesión de Álvaro del Portillo, uno de los colaboradores más cercanos de San José María Escrivá. Un milagro con una historia sorprendente. Todo comenzó en Santiago de Chile en junio de 2003, cuando el bebé José Ignacio Ureta Wilson fue declarado clínicamente muerto. Solo dos días después de nacer, José Ignacio había sido operado a causa de una grave malformación en el abdomen y en el corazón. La operación salió bien, pero repentinamente empeoró su estado de salud. Estábamos en la casa de mi suegro y a las dos y media de la tarde, por ahí, nos llaman por teléfono. Y cuando nos llaman, nos dicen que por favor nos fuéramos a la clínica, que José Ignacio no estaba bien. El corazón del bebé había dejado de latir y sufrió un paro cardíaco. Los médicos trataron de reanimarlo. Lo intentaron durante 30 interminables minutos. Al final se rindieron. Continuábamos las maniobras de reanimación cardíaca en forma sostenida, sin suspenderlas. A los 30 minutos, sencillamente veíamos que no había mejoría. Comenzamos a disminuir el ritmo de las maniobras. La madre del bebé no se rindió. Mientras esperaba, entre lágrimas pedía un milagro a Dios por intercesión de Álvaro del Portillo. La veía ella rezando de una manera impresionante, porque era con una fe y un fervor tan increíble. En ese momento sucedió algo inesperado. El corazón del bebé comenzó a latir de nuevo y retomó su ritmo normal. Los médicos dicen que no encuentran una explicación científica a lo ocurrido. Sin mediar explicación, el corazón de José Ignacio retomó ritmo. Progresivamente y en forma sostenida. Y ahora lo tienen con ustedes y con nosotros. A pesar de todas las complicaciones que sufrió el bebé después de la operación, hoy está perfectamente. Le encanta el fútbol, juega al tenis y le gusta bailar. Sus padres no tienen duda de que Dios lo curó milagrosamente a través de la intercesión de Álvaro del Portillo. Y usted está viendo Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Le contamos nuestro teléfono 4-512-3807. Si nos quiere escribir, lo puede hacer a pereira, arroba marín.edu.ar. Este es nuestro correo electrónico. Todos los correos los respondemos, todos los llamados le damos participación a este programa. Lo sumamos al inicio del programa. ¿Por qué? Porque queremos que usted sea protagonista, queremos que usted participe, que nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones. Gracias de corazón a los que así actúan porque, claro, esto decimos siempre. Y yo pido que disculpen si se cansan de escucharlo, pero de verdad nos alimenta de manera importante. Nos llena de energía para comenzar el próximo día. Vamos a seguir y vamos a estar hablando ahora de un tema que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con las buenas noticias, que tiene que ver con todo aquello que uno puede llegar a hacer para mejorar la calidad de vida del otro. ¿Qué es lo que usted se propone muchas veces para poder hacer o entrar en esta ida y vuelta? Bueno, muchas veces nos encontramos diciendo, no sé, la verdad que no sé cómo puedo ayudar a alguien. Lo hemos planteado muchas veces, ¿no? ¿Cómo puedo? Tengo para dar a lo mejor tiempo, pero no sé dónde poner ese tiempo, dónde brindarlo. Entonces aparecemos nosotros y decimos, bueno, puede hacerse voluntario de un asilo, de un hogar de niños, puede ir a trabajar a un barrio carenciado, puede acompañar a los abuelos, como decimos siempre, en el hogar Marín, entre tantos otros de San Isidro, y decir, bueno, vamos a charlar un rato, ese es mi tiempo, y le voy a escuchar a los abuelos y voy a hablar, le voy a leer un cuento, leer un libro. Digo, hay tantas cosas que uno puede hacer con el tiempo. Hay otros que tienen otras capacidades, hay otras personas que saben cocinar y dicen, bueno, vamos a preparar una buena comida, algunos buenos dulces, repostería, y vamos a llevarlo a lugar que aquellos que lo necesiten. Y también están aquellos que tienen el talento de la música, por ejemplo, ¿no? Y vamos a contar que la próxima nota, vamos a viajar a lo que es Salta la Linda, esta provincia maravillosa, que tuve la suerte de conocer en algún momento, la primera vez que estuve fue en el Congreso Eucarístico, allá por 1974, ¿no? Fuimos con los amigos de la parroquia San Rafael Arcángel y nos encontrábamos con una Salta que ya en aquel tiempo nos deslumbró por su belleza, por su gente, por la calidad y calidez de cada uno de los que viven en este lugar. Y Salta tiene un hospital, como en todas las ciudades importantes, como en todas las provincias, donde el dolor se agudiza, donde hay situaciones muy duras. Y en el Hospital Materno Infantil de Salta, en alguna oportunidad, un hombre, un director musical, encontró una historia que la quiso compartir. Un programa que vamos a presentar, vamos a tomar parte de este programa, va a contar la historia de un grupo de la gente del Teatro Colón que ha comenzado a hacer una movida musical para alegrar el alma. La música, usted sabe que reconforta, la elegimos muchas veces en este programa y la gente nos lo agradece porque reconforta de verdad. Vamos a conocer esta historia, una historia muy singular, muy interesante y que a lo mejor lo ilumina usted para que con su capacidad se le ocurra algo para hacer mejor la vida del otro. La compartimos. La compartimos. ¡Gracias! Mi nombre es Jorge Bergero, soy chelista de la Orquesta Establa del Teatro Colón. Estamos acá en Salta, haciendo lo que nosotros llamamos Música para el Alma, que es un proyecto que nació en Buenos Aires hace un par de años, en una situación personal difícil en la cual mi novia estaba muy enferma, con cáncer, y bueno, el último año de vida de ella, ella era música también, no podía tocar, entonces empezamos con un grupo de músicos a tocar para la gente que estaba pasando por la misma situación que ella. Luego, bueno, Eugenia falleció, su mensaje, la conciencia que creó en todos nosotros, hizo que sigamos con este proyecto. ¡Gracias! Nuestro primer concierto fue en una escuela para niños ciegos en Buenos Aires, ahí éramos 10 personas, una maestra filmó el concierto, lo empezó a ver gente de las diferentes orquestas, y pidieron integrarse al grupo. Hoy en día somos más de 300 músicos, hemos tocado en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, en el Gutiérrez, en el Hospital Borda, en el Moyano, y esta propuesta, que es solidaria, gratuita e independiente, fue creciendo en otros lugares del país, que adoptaron la misma idea, entonces se empezó a hacer en Neuquén, en Misiones, y bueno, aprovechando que una de las personas que participa activamente en el proyecto, que es Laura Rizzo, soprano, vino a cantar acá a Salta, y conocí al director Jorge Les de la Sinfónica, ellos de muy buena gana, les pareció bien presentar la idea a los músicos locales de acá, y bueno, hoy estamos acá en el Hospital Materno Infantil, cumpliendo el sueño de que el proyecto haya una pequeña semilla, que seguramente va a ir creciendo acá en Salta, fuimos a los pabellones de internación, tocamos para los chicos ahí, que no pudieron bajar al hall, y bueno, la idea es traer música a los lugares donde más se necesita, y ojalá que esto crezca mucho, y siga en Salta y en otras provincias del noroeste. Yo siento que hay una fuerza que trasciende a lo que yo hago, a lo que hace la gente, y que es esa unión que se crea, que se creó hoy en el hospital, donde no está la gente que toca y la gente que escucha, sino que es todo lo mismo, digamos un grupo de seres humanos que nos estamos uniendo a través de la música, en un lugar donde la gente está pasando por situaciones difíciles, y bueno, la música y el arte en general crea alegría. Nosotros recién estuvimos en una habitación, donde hay un chiquito recién operado, y que estaba llorando desconsoladamente, entramos con Laura, tocamos un poquito del elefante trompita, le hicimos unas gracias al chico, y el chico dejó de llorar, empezó a sonreír, se le pasó todo eso, y eso es lo que creo que produce este proyecto, que es sanar y sanarnos a todos. ¡Gracias! 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 La música deja de ser un fin para pasar a ser un medio, en el cual todos a través de eso podemos conectarnos con el alma, más allá de la situación que esté pasando el cuerpo, que por ahí son muy difíciles, y digamos, el arte y la música conectan con esta alegría del ser, esta alegría de estar vivos, más allá de la situación que uno esté pasando. Así que terminamos todos sanados, y por supuesto a la gente que escucha también, ¿no? ¡Gracias! 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 A los que vivimos todo el día con el dolor, con el sufrimiento, esto nos alimente el alma. Gracias, gracias, mil veces gracias. Bueno, espero que esta historia que hemos compartido le haya gustado, le haya agradado. Y decimos una vez más, uno tiene muchas maneras de contactarse y conectarse con el otro. Lo vea o no lo vea, lo conozca o no lo conozca. En este caso es la música. Hablábamos hace un ratito también de la poesía, del cuento, del sentarse y del poner la oreja o el de usar la boca para hablar. Por eso hay muchas maneras. Y también hay una que desde este programa la alentamos porque hemos comprobado que tiene una fuerza impresionante como es la oración, el poder rezar por el otro. Sin ningún tipo de vergüenza lo decimos porque estamos convencidos que lo hemos vivido. Soy testigo presencial de hechos que no tienen otra respuesta que ha sido la oración una de las herramientas que ha cambiado o modificado una historia. Hoy estamos pidiendo por un pequeño, Mateo Ratti. Lo decíamos ayer, tiene tres años, es un pequeño del jardín de infantes de este colegio marín de San Isidro, desde donde hacemos este programa. Tiene un diagnóstico que es leucemia. Sabemos que muchas veces la leucemia se puede revertir, la palabra asusta, pero los médicos hoy y la ciencia pone una energía y pone todo para que la cosa se pueda ir modificando. Y vuelvo a repetir la oración. Por eso la mamá se comunicaba ayer con una amiga de esta producción y le decía que cada uno a su manera va aportando y va dando lo mejor. Y usted fíjese que los chiquititos, los compañeros de este jardín de tres años, ¿cómo lo aportan, cómo lo alientan a su compañerito y a su amigo? Bueno, con dibujitos, ¿no? ¿Cómo le van haciendo llegar ese cariño, esas ganas de estar juntos, esa palabra de aliento que a veces un pequeño de tres años no la tiene, entonces la expresa por un dibujo? Por eso pongamos lo mejor de cada uno para pensar cómo podemos hacer para que el otro esté un poco mejor, ¿no? Porque seguramente en algún momento vamos a necesitar en nuestra vida de alguien que nos empuje, nos dé energía, nos trate de ayudar, de salir de algún pozo. Porque la vida es así, veo, caemos, vamos por el asfalto, pero cada tanto hay un pozo y ahí nos podemos caer en él. Mire, vamos a seguir hablando de, ya que estamos hablando de solidaridad, de una fundación. Esta fundación se llama Popular un Progreso del Vaticano y ayuda a las comunidades marginales de América Latina. Cada año financia decenas de proyectos para ayudar a los que más lo necesitan. Fundación Popular un Progreso reparte ayuda a 222 proyectos sociales aquí en América Latina. Esta es la nota, este es el informe. Uno de los objetivos de la fundación Popular un Progreso del Vaticano es ayudar a las comunidades marginales de América Latina. Cada año financia decenas de proyectos para ayudar a los que más lo necesitan. Los que más sufren en América Latina como son los indígenas, afroamericanos, las poblaciones campesinas, los pequeños núcleos. Segundo Tejado acaba de regresar de Perú, donde la fundación ha celebrado su reunión anual. Arzobispos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, México, Perú y el Cardenal Robert Sara analizaron 222 proyectos para financiarlos. Incluyen programas de asistencia sanitaria, ayudas económicas para pequeñas empresas, construir un salón parroquial o simplemente tener acceso a agua potable. Este proyecto es para una cosa muy simple, que es tener un pozo de agua en el pueblo. Abrir un pozo de agua y tener agua potable para beber, para poderse lavar. Estos son el tipo de proyectos que recibimos en la Fundación Popular un Progreso. Esta solicitud llega desde un pueblo de Bolivia y fue firmada por todos sus habitantes. También por los niños, que lo hicieron con sus huellas dactilares. La Fundación espera poder hablar directamente con el Papa sobre los proyectos durante la reunión del año que viene en Roma. Tenemos que venir a hablar con él, a hablar con el Papa Francisco, que nos diga qué es lo que él piensa, qué es lo que quiere de esta Fundación. Y nosotros dispuestos a hacer lo que él nos diga. Queremos charlar con él, queremos hablar con él, queremos que nos reciba. La Fundación Popular un Progreso fue creada por Juan Pablo II en el año 2000 para llevar a cabo actos de caridad en nombre del Papa y de la Iglesia en la América Latina. La mayor parte de los proyectos cuestan unos 15.000 dólares. Durante estos años ha ayudado ya a unas 3.000 iniciativas. Es así, amigos y amigas, usted escucha hablar en este programa de solidaridad. Decimos siempre que hay muchas expresiones o maneras de expresarse. Bueno, uno puede tomar el camino que quiera, ¿no? Pero qué importante que es acercarnos al prójimo, al otro. De estar presente ante situaciones que a veces son irreversibles. Uno dice, bueno, ¿cómo puedo ayudar a una persona que perdió absolutamente todo en una inundación si no tengo mucho para dar? Pero siempre digo que el ingenio está, ¿no? Y sobre todo los argentinos que tenemos esa capacidad para improvisar y para vivir con el atamo, lo atamo con alambre, lo atamos, ¿se acuerda? La canción de Copán. Y yo sé que siempre tenemos algo para brindar y para dar. Y en el tema solidaridad, el argentino ha demostrado que siempre está en los momentos más importantes. Pero también estaría bueno que comencemos a ver las pequeñas necesidades de todos los días, ¿no? Ese que está muy cerca de casa, cómo podemos ayudar, alguna fundación, alguna institución, algún centro de abuelos, algún, no sé, alguna escuela carenciada, alguna familia muy humilde. Siempre hay algo y usted se va a dar maña. Esto es Buenas y Santas, ¿eh? Por la señal Santa María, el canal de la vida, le voy a recordar nuestro teléfono. 4-512-3807, nuestro correo electrónico, pereira, arroba marín.edu.ar. Y si usted nos quiere ver y no puede vernos de 20 a 21 como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes por esta señal Santa María, el canal de la vida, tiene una posibilidad que es en internet buscarnos por YouTube, en un canal que tiene esta producción que es www.youtube.com barra Grupo Educativo Marina. Ahí subimos la mayoría de los programas que hacemos jornada tras jornada y usted podrá utilizar todo el material para compartirlo, ¿no? Y difundir esto que estamos haciendo día a día. Y hablando del día, vamos a hablar del día de hoy, que tiene todavía algunas propuestas que son más que interesantes. Vamos a ir a un tema que tiene que ver con la expresión de los talentos, ¿no? En este caso, de la música. ¿Cuántas veces nos han llamado y nos han pedido determinados artistas, canciones, interpretaciones variadas? Bueno, hoy vamos a avanzar con una persona muy joven, con un pequeño que nació en el año 2001. Es un chiquito hijo de un padre africano y una mamá alemana, que comenzaron a darse cuenta que a los dos años, dije, nació en el 2001, en el 2003 ya marcaba su talento con el violín, jugaba con el violín. Se llama Akin Kamara. Akin Kamara sorprendía a los cercanos, comenzó a sorprender a los profesores de la escuela, a los que estaban cercanos a él, por este talento y esta facilidad para la música. Más allá que dicen que es un buen cantante. En algún momento también alguien dijo, vamos a buscar un violinista que sea importante en el mundo. Y lo buscaron a André Riu, este hombre que hemos conocido, descubierto mucho en este programa con su talento. Visitó a la Argentina en este 2013. Y bueno, André Riu cuando vio el video que le llegó, mandó a su gente a filmarlo, le trajeron el video, dijo, bueno, este chico tiene mucho para brindar, tiene mucho para dar. Lo que vamos a hacer es darle una oportunidad. Comenzó a estudiar con André Riu, y hace unos años hizo su presentación. Ante una platea importante, es un estadio que está colmado de personas, y aparece este pequeño personaje, simpático por cierto, nos va a comprar absolutamente a todos. Y con mucho humor, con muchas ganas, con la inocencia de un pequeño, que usted lo va a ver ahora, tiene un talento con el violín maravilloso, le hacemos parte de este programa del día de hoy. Compartimos entonces a este joven, a Kim Camara y a André Riu, aquí en Buenas y Santas. Hola, 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 hola. ¡Veas! ¡Veas! pero tiene un buen brazo. ¿Vale? ¡Wau! ¡Esta se ve mejor que mi! ¿Vale? 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 借 Bien, bien, bien. Bien, bien. Pero no en la mano. Ya, ya. Ya, ya. Oye, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ok, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ok. Dames & Iren, Stolte Heere, Hakim, geht für euch spöle das Violinkonzert in G-Dur, Opus 11 von Ferdinand Küchler. Hymn 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 ¡Gracias! 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 Bien, estoy convencido que le encantó este momento musical, no solamente por la melodía, sino por la simpatía que tiene todo lo que puede brindar un pequeño, ¿no? Cuando está motivado, incentivado en esto que es alentar a nuestros más chicos a avanzar en aquellas cosas que le gustan. Convertir a los chicos en protagonistas, ¿no? Hablando de los chicos protagonistas, le cuento que en una pequeña productora que tengo con Adriana Matucci, trabajamos muchísimo en este tema de darle espacio a los más jóvenes, ¿no? Para los talentos, para que muestren los talentos. Nuestros jóvenes, nuestros chicos, como el caso veíamos recién de Akim, están cargados de talentos. Lo que necesitamos es brindarles ese espacio, darle el lugar. Por eso, si usted tiene alguno de estos pequeños talentosos y nos lo quiere comentar, bueno, escríbanos a pereira.marin.edu.ar, cuente algo de ellos y a ver si nosotros podemos darle difusión o ayudarlos para que desarrollen alguna de estas virtudes que nacen con ellos y que Dios le ha dado y podamos potenciar un poquitito el avance de ellos. En Buenas y Santas, por la señal Santa María, el canal de la vida, vamos a proponer, hablando de la música, antes de olvidarme, hoy se cumplen 99 años, hubiera cumplido en realidad 99 años, Aníbal Troy Lopichuco. 99 años del nacimiento de este bandioneonista maravilloso que ha cautivado y muchas de las personas que están siguiendo este programa han vivido gran parte de este talento. Una biografía extensa que tengo, que no vamos a hacer a tiempo hoy porque ya estamos muy resumidos, muy acotados, digo, para poner algo de lo suyo, pero que ha llenado, sin duda alguna, muchísimos espacios de la vida de muchos. La música de Aníbal Troy Lopichuco es indiscutible. Bueno, hoy cumpliría 99 años este ícono de la música popular argentina como lo es el tango. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a volver a hablar de los chicos, pero en este caso en relación a los mayores, a los abuelos, aquellos que, yo soy abuelo, algunos me dicen tengo la suerte de ser un abuelo joven y todavía vivo en contacto con la tecnología, pero ¿cuántos hay, cuántos abuelos hay que están viviendo con mucho asombro este fenómeno de los avances tecnológicos? Uno dice, bueno, acostumbrados muchos de ellos a la máquina de foto con el rollo, apareció la máquina de foto digital, aparece el iPod, aparece la notebook, aparecen elementos tecnológicos que van generando realmente cambios impresionantes. Y en este caso vamos a mostrar una publicidad, un spot que habla de la integración, cómo los chiquitos pueden ser, los más pequeños, los nietos, pueden ser protagonistas también en la vida de los abuelos. Cuando le enseñan, cuando se quedan con ellos, cuando comienzan a decirle cómo puede funcionar un celular y que la abuela pueda comenzar a ser parte de este ida vuelta con la tecnología. Vamos a ver este spot que seguramente a usted le va a gustar muchísimo y a lo mejor también se siente identificado en algún momento. Mi abuela es muy linda, joven, joven, a veces es bueno y a veces es muy razón, esto es una computadora. ¿Cómo se llama el aparato? Estamos en internet, ponemos Google 991. ¿Está bien así? Se apaga así. Ah, ya está apagada. Y ahí está prendida. X, pasas el cuadrado y le pegas al arco. ¿Apagada? Apagada. Prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? ¿Eh? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la mamía a llamar para el teléfono, mami. Mira, mami, mira, mami. A ver, te miro, te miro. Yo no puedo saber tu contraseña. No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usario. Bueno. De computadora. Es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear en alguna cosa. Puedes buscar información. Como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe. No sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasaste al golero. ¿Entendiste? No entendió. Y no me diga que no se sintió identificado o identificada en alguno de estos casos, ¿no? Que son muy comunes. Encontrarnos con nuestros pequeños, con los nietos. Y ellos comienzan a mostrarnos su mundo. Toda esta tecnología. Recién, mientras veíamos este video, Adrián me hablaba de las tablets también como otra opción. Hoy trabajamos acá en este Multimedios Marín, en esta producción. Y también Martín Robinson, un joven de 28 años, fascinado con un nuevo equipo que acaba de comprar una tablet. Con fotos que se pueden trucar en el momento. Con Photoshop, etcétera, etcétera. Por eso digo, acompañemos, ayudemos, acerquémonos a lo más grande. Y mostremos todo esto que es parte del mundo de hoy, para que también puedan entender un poco la vida de los más pequeños. Ya sobre el final del programa, le cuento que mañana, ojalá que pueda estar con nosotros el padre Adrián Santarelli. Me escribió Irene. Irene es una joven italiana que está de visita por la Argentina. Que es muy devota de una advocación a la Virgen, que es la Virgen de la Revelación. Nos va a contar esta joven italiana mañana en el programa de qué se trata esta advocación. Quién es esta Virgen de la Revelación. Va a venir también un matrimonio amigo que tiene testimonios interesantes para darnos. Así que, amigos y amigas, nos vamos despidiendo para ir preparando el programa de mañana de Buenas y Santas. Que desde este mismo lugar y a esta misma hora nos volveremos a encontrar por esta señal amiga. Que tengan todos ustedes una excelente jornada y será entonces hasta mañana. La Virgen de la Revelación